pero emotivo, con un contenido bastante amplio, donde trató diversos temas de la realidad dominicana, con una duración de dos horas, un minuto, en sentido general, naturalmente con una cantidad excesiva de aplausos, que como ya decía el maestro, ocupó una gran parte de estas dos horas a las que se nos hizo. Bueno, básicamente el presidente Danilo Medina se centró en hacer comparaciones de sus ocho años frente a lo que recibió en el año 2012, y para esto apeló a datos de instituciones internacionales, como es el Fondo Monetario y otras instituciones, que hacían este tipo de comparación. Trató los temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la suspensión de las elecciones, la crisis post-electoral, también lo que tiene que ver con la economía, el turismo, el sector construcción, habló bastante ampliado de lo que tiene que ver con el sector eléctrico, la seguridad alimentaria, la educación, salud pública, se refirió también a lo referente a la seguridad ciudadana, así como también a la humanización del sistema penitenciario, la institucionalidad y el combate a la corrupción, la transparencia. También citó a modo de recordatorio el contrato que existió o que se firmó con la Barrigol y que fue cambiado ya luego en el gobierno de Danilo Medina, así como también la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas. Hizo mención de lo que tiene que ver con la República Digital, y ya en la parte final de su discurso, hizo una proyección de la República Dominicana, naturalmente concluyendo con unas palabras muy emotivas de no retroceder. Ya esta parte sí evidencia un discurso eminentemente político-electoral con miras hacia las elecciones del 15 de marzo y también del 17 de mayo. Con relación a lo que tiene que ver con su parte inicial, el presidente inició agradeciendo tanto a los legisladores como también al pueblo dominicano y a los fundadores de la República por haber depositado en él confianza. Y quiero citar algunas de las frases que él mencionó. Él manifestó que él quería honrar, que él ha procurado honrar la confianza que el pueblo depositó en él durante su gestión de gobierno. Y con referente a la crisis electoral que existe en la República Dominicana, pidió que este hecho sea investigado y que realmente tenga respuesta, y que no sean respuestas a media. Dice que todo debe salir absolutamente a la luz pública y que se debe restablecer la confianza perdida en las instituciones de la República Dominicana. Con relación a lo que tiene que ver con la parte de la economía, el presidente Danilo Medina mencionó que la República ha tenido un crecimiento de un 5.1 y él hace referencia a que es el más alto de América Latina. Y con un detalle específico de que la República Dominicana, con relación a estos números, ha crecido 50 veces más que el promedio de las otras naciones de América Latina. Se refirió también a la creación de 889.986 empleos, es decir, un promedio de 127.000 empleos cada año según los datos ofrecidos por el propio presidente. Y dice él que se busca en este año llegar a un millón de empleos y hacía referencia a que ese es un hecho sin precedentes. Estoy citando al presidente de la República. Habló de la reducción de la pobreza de un 39.7% en el año 2012 a un 20.6% ahora en el año 2019. También se refirió a la pobreza extrema que según él se redujo de un 9.9 a un 2.4 en el año 2019. Fueron muchos temas, lo que trató, habló sobre la parte que tiene que ver con el turismo. También habló sobre la banca solidaria, dijo que se han invertido unos 200.000 millones en crédito. Hizo referencia a que los pobres están pagando este dinero que se les presta. Habló también de lo que tiene que ver con Infotep, que extendió su cartelera de unas 500 ofertas a unas 1.000. En el sector construcción habló de la ampliación del metro, también de lo que tiene que ver, se refirió a lo que tiene que ver con el teleférico. Y hizo una explicación aquí de que él no quiso hacer referencia a todas las obras, pero que sí se hizo una publicación en los periódicos nacionales de unas 29 páginas donde está detallado todas las obras que ha ejecutado el gobierno de Danilo Medina. En lo que tiene que ver con la parte energética, mencionó que ha duplicado la capacidad de producción de energía de unos 2.000 megavatios, ¿verdad? A unos 4.000 y tanto que había encontrado, de 2.000 que encontró en el año 2012 a unos 4.000 que está entregando en el año 2019. Nosotros tenemos que ir a una pausa en breve. Continuamos analizando el diseño.